La religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18. Y dice textualmente, toda persona es libre de profesar la religión el que quiera, incluso a no creer en Dios y no puede obligarle a cambiar su religión. Ahora bien, en el islamismo, claro, todos los países miembros de la ONU, incluyendo los países árabes musulmanes, tienen la obligación de firmar este decreto y aplicarlo. Ahora bien, ¿hay libertad religiosa en los países árabes islámicos? Con todo lo que he vivido yo en mi propia carne, he sido perseguido toda mi vida y mi familia, la puedo asegurar que no. Y conozco todos los países árabes y lo que han pasado los cristianos, los judíos en los países árabes islámicos. En el islamismo, ¿hay libertad religiosa? Es muy sencillo, el islam goberna según la ley islámica, las fuentes de la ley islámica. ¿Cuál es la ley islámica? Es el Corán y la Sunna. En la Sunna hay un dicho de Mahoma mismo, dice en esta saga del Bukhari, no, es un resumen en árabe, dice textualmente, todo aquel, el que cambia su religión, hay que matarle. Por lo tanto... ¿En qué punto lo dice eso? En el hadith o el dicho número 5.963. O sea, directamente, si es un musulmán y quiere... Por eso cualquier musulmán, si cambia su religión... Pero no todos los estados aplican... Aplican la ley islámica, en Arabia Sauda se aplica la ley islámica. No solamente en los estados, en las familias, las familias... En Marruecos, si yo dejo de ser musulmán, si yo dejo de ser cristiano, te matan. Dentro de la familia persiguen. Por lo tanto, yo conozco centenares de musulmanes han cambiado su religión al cristianismo y tienen que vivir escondidos y cambiar su casa cada X tiempo. Escondiendo de su propia familia, porque su propia familia la consiguen. Y no solamente eso. En la Sura 5, el versículo 33, aquí tienes, textualmente lo dice. ¿Dónde está la democracia en el Islam? En el Islam no hay ninguna democracia. Jesús, tú mismo, lee eso. En el versículo 33. En el versículo 33. Aquí está señalado. Retribución de quienes hacen la guerra a Dios y a su enviado. Y se dan a corromper en la tierra. Serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos... Todos aquellos que se levantan contra... Si es opuesto o desterrados del país, sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Este versículo está repetido... Esto es directamente, amigos, lo hemos leído de aquí, del Corán. O sea, no lo estamos sacando de ningún lado. Y luego, estos países, lo que estáis hablando de denuncia y de todo eso, son países que aplican la ley islámica, pero son un poco más suaves. Son dictaduras políticas. En Irak, en mi país natal, Irak, en la época de Saddam Hussein, Saddam Hussein era un dictador, dictador político, laico. No aplicaba la ley islámica. Era mucho mejor que ahora. Ahora están aplicando la ley islámica. En Irán, en la época del Shah, era una dictadura política, no religiosa. Ahora están aplicando la ley islámica. Es decir, la mujer tiene que llevar el velo, los hombres tienen que ir arizar en su debido tiempo. En Arabia Saudita, tenemos el ejemplo de Arabia Saudita. Qatar, Qatar, los Golfos del Golfo, que estamos hablando de los países del Golfo, que tanto hablar de dinero, de petróleo, ahí están aplicando la ley islámica. O sea, ¿dónde está la democracia con el islam? El islam, aparte del islam, es imponer. Imponer, sí. No es exponer. Vamos a dar la palabra a doña María José. Naturalmente es indiscutible. Estamos hablando de sometimiento, desde el sometimiento y desde la profunda desigualdad entre los seres que no tienen el mismo valor, no cabe la democracia. Sin embargo, no es menos cierto que hay democracias y que, en este caso, yo estaba haciendo referencia a una estructura democrática. Es decir, que si hablamos de la separación de poderes y nos referimos a España, pues fíjense ustedes dónde estamos en estos momentos, pero parece incontestable que España tiene una democracia. Estaba haciendo referencia a una estructura política, cosa muy distinta, naturalmente, como he dicho, son los pormenores. Pero, desde luego, como definimos un Estado democrático por una estructura muy determinada, tanto en Indonesia como en Malasía, existen otra cosa muy distinta, es que, naturalmente, después, como llevamos a la práctica la letra impresa. Sí, yo quiero decir que, bueno, estabas hablando de la Sharia, ¿no? La Sharia es el conjunto de reglas que rigen la vida, no solamente religiosa y cultural, sino también la vida cotidiana en el Islam. Entonces, no es parte del dogma de la religión islámica, pero se suele cumplir, por muchos musulmanes, la Sharia. Es un equivalente al alhajá. Los judíos también tienen un código de conducta que regula toda la vida cotidiana, todo, todo. O sea, que no es como nuestra religión, el gistanismo, que es un golpus normático, pero que es espiritual. Perdona, hay que corregir una cosa. La alhajá, en el judaísmo, la alhajá es todo el conjunto de la ley judía. Los judíos no obligan a los judíos a aplicar la alhajá. Quien quiere aplicar la alhajá, que aplica. Pero en el Islam, en los estados que aplican la ley islámica, obligan a la gente a aplicar la ley islámica. Aplican los habitantes de estos países, aplican. Quien aplica la ley islámica, estoy hablando. O sea, y vuelvo a decir otra vez, en Túnez, por ejemplo, antes de la primavera árabe, cuando estaba Abin Ali gobernando ahí, era un país occidental. Era un país muy abierto. Yo lo conozco Túnez, bueno, he ido miles de veces ahí. Vete ahora a Túnez, después de la primavera árabe. Un cambio total. Ahora es en blanco y negro. Ves en la calle, todas las mujeres van con el bielo. En el Congreso, en el Parlamento tunecino, antes de la primavera árabe, estaba prohibido a la mujer llevar el bielo. Pero ahora, ahora está obligada la mujer llevar el bielo en Túnez. Ahora. Y estoy hablando con el conocimiento de la causa. He estado hace poco en Túnez.